Bueno, el retorno a clases ha sido muy satisfactorio, es importante recordar que no hay obligación de que los padres envíen a sus chicos a la escuela, los envían si quieren, si no, no hay problema, no se les marca la falta, igualmente hace tiempo que se sigue dándoles clases virtuales, a todos ellos, los maestros y profesores, les dan la posibilidad de que no pierdan el año, por lo menos esa dice ahí el presidente de la república, que no se pierda el año electivo y en base a eso, como Uruguay tiene la plataforma Seibal, y una que se llama CREA, hay un contacto muy fluido de docentes con alumnos, ya sea escuelas como liciales, entonces es como que no se ha perdido el año. Independientemente de eso, la situación sanitaria de Uruguay permite, ya que está muy controlado el tema del COVID-19 en Uruguay, permite darse pasos a la vuelta de esa nueva normalidad como lo ha definido el presidente Luis Agallepo, de mediante determinado protocolo poder volver a la calle y a la escuela. Aquí hay algunas pautas claves para ese retorno, por ejemplo, en el centro escolar, cada alumno, cada niño que lleve tiene que tener el uso obligatorio de tapabocas, así mismo los maestros, docentes y personal de servicio, hay alfombras sanitarias con hipoclorito, se trata de que todos mantengan un distanciamiento social, los recreos son instalados, no todos los grupos van al mismo tiempo, la idea es, por ejemplo, si hay 30 alumnos recibidos a dos grupos de 15, y no siempre se completan los 15, no todos los grupos van a estar de acuerdo de mandar a los chicos más a uno en esta temporada de frío, donde el virus puede ser más complicado. Y en base a eso, la primera semana de evaluación ha sido buena, digo, porque se están haciendo también esos pagos aleatorios, y no ha habido nuevos casos. Recordemos que todo empieza a principios de junio, con el retorno voluntario de alumnos a clases de escuelas rurales, donde no se habían detectado casos prácticamente, y bueno, luego de 15 días se hicieron controles y no han habido casos nuevos. Y justamente hoy, este lunes, están volviendo escolares y secundaria, nuevamente de forma voluntaria, a unos cuantas cientos de escuelas de Uruguay, de zonas urbanas, menos Camerones y Montevideo, que es una zona más afectada y más complicada, más riesgosa, por decirlo de alguna manera. Hoy justamente están volviendo, y el gobierno lo que está haciendo es un monitoreo permanente y constante a cada situación. Hoy en Uruguay tenemos, creo que hasta ayer eran 30 y pocas personas cursando la enfermedad. Es muy poca gente, gracias a Dios. Hubo 22, 23 muertos, no tengo la cifra exacta en este momento. En el departamento de Artigua, que viene a ser una especie de provincia, como lo llaman ustedes, nosotros tenemos dos ciudades importantes, una es la ciudad de Artigua, que es la capital donde estamos nosotros, y la otra es Villa Amión. En ambas ciudades hubieron únicamente tres casos positivos de COVID-19, y los tres están recuperados. Y un detalle que no es menor, estamos en la protesta con Brasil, con el estado de Río Grande del Sur, donde son ciudades que han tenido decenas de casos complicados, y peor aún, de que nosotros compartimos protesta con ciudades donde hay un flujo de gente permanente. En el caso de Artigua, por donde estamos nosotros, hay un puente internacional de 750 metros, pero que es un puente donde son ciudades gemelas, se le llaman gemelas, donde la gente transita todo el tiempo. Y así mismo, Guaraí, la ciudad vecina de nosotros, tuvo 28 o 30 casos positivos, se curaron todos, todos están sanos, y así mismo los artiguares no se contagiaron. Otro caso similar, un poco más complicado, es el caso de Lidera y Santana de Olidamento, que es así, son dos ciudades separadas por una calle, o sea, viene a ser una única ciudad. Esa fue más complicada, esa fue más complicada. Así mismo, hubo una comisión binacional entre Uruguay y Brasil, se instaló, con control de temperatura, hizo pagos aleatorios, y la situación está controlada, entre comillas, digamos. Independientemente de eso, los uruguayos creo que celebramos el no ser tan golpeados por esta pandemia mundial, y bueno, como que la vamos llevando. Estamos contentos, ¿no? Claro, de hecho son el primer país en la región que volvió a las clases, digamos, eso es lo que llama la atención, ¿no? Es verdad, es verdad, espero que se pueda continuar. Hoy, como te decía, es el comienzo de esa segunda etapa, la más ambiciosa, porque cuando van a, digo, la primera fue en zonas rurales, donde había menos alumnos, pero ahora van a salir, a partir de hoy salen unos cuantos miles de alumnos más a la calle. Otro tema, que no es menor, el uruguayo como que inmediatamente ante la alerta del gobierno entendió que tenía que cuidarse. La gente salió a la calle con un... adaptándose al uso de la mascarilla, del tapabocas, también incluyó las medidas del gobierno, cerrar fronteras, aeropuertos, que no llegara nadie, y si llegara, que tuviera que hacer la cuarentena obligatoria. O sea, cerrar aeropuertos para que no entren extranjeros, pero con una situación complicada con esas fronteras secas que tiene Uruguay, principalmente con Brasil, ¿no? Esa frontera seca es complicada, porque la gente pasa caminando la calle en un lugar a otro. Caso Rivera, Santana de Olidamento, Chuy, la ciudad uruguaya de Chuy y la ciudad brasileña de Chuy, que se llama igual, se separa una calle, o sea, puede venir un ciudadano brasileño caminando y cruza hacia el territorio uruguayo. En ese caso lo que se hizo fue poner controles afuera de la ciudad y que si llegara a pasar un ciudadano brasileño que no fuera residente de la ciudad gemela, en ese caso no se lo dejaba, o no se lo deja inclusive ahora, entrar al territorio uruguayo. Lo mismo, esa misma medida de Brasil. Si viene un ciudadano que no es de la ciudad a la fronteriza, no lo dejan entrar Brasil adentro. Entonces creo que con esas medidas se ha controlado un poco la situación y bueno, hay que seguir. Y ojalá, digo, porque hemos leído también y estamos al tanto de las noticias que suceden en Argentina, ojalá se pudiera controlar, ¿no? De tal manera lo mismo con el territorio de ustedes. Sí, eso sí. ¿Qué pasa con las actividades sociales, Alfredo? ¿Bares, restaurantes, gimnasios? Eso sí, los bares recién se está haciendo un protocolo para que vuelvan a funcionar. Gimnasios han arrancado quizás hace dos o tres semanas con un protocolo bien exigente. Eventos no hay nada, absolutamente nada. Están totalmente prohibidos. Se va a apostar a un turismo interno, pero que creo que va a salir a partir de julio-agosto. Usted hablaba de julio, creo haber leído en su portal novedades con respecto a las vacaciones de invierno. Sí, está previsto, pero aún no definido, que las vacaciones de invierno que normalmente se hacen así a nivel escolar y de secundaria en el mes de julio, posiblemente, no está definido, que haya una semana de vacaciones y puede llegar a ser del 7 al 15 de julio de repente. Pero eso aún el gobierno no lo ha definido. ¿Cuántos días en total sin clases? En realidad, como lo decía, Uruguay no es que no haya tenido clases. O sea, si vamos a hablar de clases no presenciales, sí, recién volvieron el primero de junio. O sea, si estamos hablando del primero de marzo, tenemos marzo, abril y tuvimos 60 días sin presenciales. Pero lo que hizo Uruguay de forma inmediata fue mover a todo el sistema educativo público y privado para que inmediatamente se conectaran a través de plataformas digitales con los alumnos para que no se perdieran nada. O sea, conecten computadoras, empiecen a contactar profesores, maestros, profesores con alumnos y vamos a ir mandándole lecciones para que no pierdan. Si tal le damos menos, pero que no pierdan. Y en ese sentido, los educadores inmediatamente se contactaron con todo el alumnado para que no se tardiera, digamos. ¿Cuáles son los sectores que están padeciendo o que está impactando de manera negativa esta pandemia? Y sin dudas el comercio, ¿no? El comercio ha afectado mucho a varios niveles. La gente no salida, no hay un circuito comercial, hubo muchas empresas que mandaron a funcionarios para el seguro de desempleo, justamente porque no están vendiendo. Pero eso ocurrió, digamos, de mitad de marzo, abril y mayo. Pero este junio ya como que está pintando con otro color, se ha movido un poquito más. Hay algunas empresas, por lo menos de nuestra ciudad, que están comenzando a mover y a tener más movimiento comercial. Más teniendo en cuenta que la gente volvió a salir. Teniendo en cuenta que la gente sale a la calle, respeta los dos metros de distancia, y no usan mascarillas y tapabocas, no los dejan entrar a empresas. O sea, acá se marcaron condiciones. Si tú no usas un tapabocas, no entras a una empresa, a una red de cobranzas o de pago, a un banco. Y la gente ya lo sabe y te diría que el 99% de la población, si tú salís a la calle, en Uruguay todos usan tapabocas. No pueden subir a un ómnibus si no usa tapabocas. Si viene un ómnibus interdepartamental de otra ciudad, te baja y hay gente del servicio sanitario tomándole la temperatura, los datos, y todos los que bajan de un bus están registrados. Entonces mañana se aparece un positivo de una persona que vino de otra ciudad. A tal hora, ya saben, todas las personas que viajaron en ese bus, y si un pasajero dio positivo, van a contactar inmediatamente a los otros para que se hagan tapabocas para ver si son positivos o no.